Lo peor es que después todo el mundo levanta la bandera, pero son las primeras en acusar a una chica linda que se acuesta con alguien por estar. ¿Por qué no acusan a otro? ¿Por qué te acusan a vos? Porque sos hermosa. No coincido en absoluto con lo que están diciendo Sol. Todas las chicas que están dentro de la casa son hermosas. No, dije que les inventan un casting. No, no, no. Sí, pero no digas algo que no digas ahora. Yo no dije que a ella la sacaron por linda. Yo no dije que a ella se alimentaron, que hace un casting sabana porque es linda. Por eso se lo dicen, porque se metan con lo que ella hace en su vida privada. Que se sube fotos en una aplicación, que si no la suben. ¿Qué les importa a esa Sabrina con Sabrina dentro de un juego? Yo creo que te estás identificando, Sol. No me estoy identificando nada. Si vos sos una chica divina y maravillosa y laburante como pocas. No me estoy identificando nada y no me encasillése en ningún lado. ¿Cómo están hablando tanto de cosificar a las mujeres? A mí les tiene que ver a los que cosifican las mujeres. ¿Por qué no hablás? Te vamos a tener que recomendar algunos libros. A vos también, Laura, que nos tenemos que recomendar los libros. Estoy hablando con Teferino. Porque le decís a Zeferino, vos también te tenemos que recomendar libros. ¡Wow! Bueno, 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 bueno. Así entonces más o menos fue el cruce entre Laura Uffal y Sol Pérez.